¿Cómo valora UNESPA el hecho de que se reduzcan las deducciones fiscales en los planes individuales de pensiones? Pues lo valoramos mal, porque vamos a necesitar los dos pilares, el segundo y el tercero. El segundo pilar es esencial para los trabajadores por cuenta ajena, pero el tercero va a ser necesario para los autónomos y una buena parte de los trabajadores de las pequeñas empresas de nuestro país. Seis de cada diez trabajadores de nuestro país no pueden acceder a un sistema de empleo, por tanto para ellos es imprescindible seguir manteniendo abierto un tercer pilar y desde luego si con una aportación de 8.000 euros al año no hemos conseguido que haya mucho más volumen en esta canalización de ahorro no pareciera que cortando el nivel de aportaciones vayamos a conseguir el objetivo, sino más bien lo contrario.